El Consejo de Estado reconoce la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el accidente del Yak-42, que en 2003 se cobró la vida de 62 militares españoles cuando regresaban de Afganistán. El diario El País publica hoy un dictamen que considera que el ministerio, dirigido por Federico Trillo en aquel entonces, tuvo indicios de riesgo que suponían estos vuelos, María José Garbi, pero no actuó para evitarlo. Así es, es la primera vez que se reconoce oficialmente la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la muerte de los 62 militares. Dice el Consejo de Estado que, a pesar de que esos vuelos fueron contratados por terceros, era el ministerio el que debía velar y garantizar la seguridad de sus hombres, tal y como establece la legislación española. Reconoce, por lo tanto, la culpabilidad del Ministerio de Defensa y la responsabilidad patrimonial del Estado en el mayor accidente aéreo de la historia de la aviación del ejército español. Esto es una victoria moral para los familiares de las víctimas que quieren que les pidan perdón. Están pendientes de la resolución que debe dictar la ministra de Defensa Dolores de Cospedal. Y aunque el Consejo de Estado dice que no deben ser compensados económicamente porque ya lo han sido en la vía penal, si esa resolución no satisficiera sus expectativas, sí que podrían recurrir ante la vía contencioso-administrativa y reclamar nuevas indemnizaciones. Había indicios del riesgo que suponían estos vuelos y se podrían haber tomado medidas para evitarlo. Es lo que concluye el dictamen del Consejo de Estado que hoy ha desvelado el diario El País y que responsabiliza patrimonialmente al Ministerio de Defensa del accidente del YAC-42. Se basa en hechos probados por los tribunales. Llega 13 años después del siniestro en el que murieron 62 militares españoles, 21 de ellos destinados en Zaragoza. La justicia, aparte de ser justa, tiene que ser rápida. En nuestro caso yo creo que no ha cumplido ninguna de las dos. Ni ha sido justa ni ha sido rápida. El Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, aseguró que la OTAN era la responsable de las condiciones en las que volaban los soldados. Sin embargo, el Consejo de Estado entiende que trasladar esa responsabilidad a terceros vulneraría la legislación española, que obliga al Estado a inspeccionar la actividad de sus contratistas. El documento no es vinculante y rechaza nuevas indemnizaciones para los familiares que reconocen que es una victoria moral. La Audiencia Nacional en su día se encargó de blindar, como decía antes, al Estado Mayor. Dijo que no había indicios de delito, pero bueno, ahora sabemos que sí, que eran conocedores de las denuncias y que estaba en su mano el haber evitado el accidente. Este procedimiento de responsabilidad patrimonial ha estado paralizado durante años y solo ha podido retomarse al finalizar la causa penal. Con el informe en la mano, la ministra María Dolores de Cospedal deberá dictar ahora una resolución. Si las familias no estuvieran de acuerdo, podrían interponer un recurso contencioso administrativo. Mariano Rajoy reconoce que todavía no ha leído el dictamen del Consejo de Estado, pero insiste en que el accidente del JAC 42 ya está sustanciado judicialmente. Ha respondido así a los periodistas durante un paseo en Pontevedra. El PSOE y Podemos han pedido la destitución de Federico Trillo como embajador en Londres. Desde la dirección del PP defienden que su labor ahora es distinta a la del ministro de Defensa y afirman que siempre han velado por la seguridad de las tropas. Creo que la labor que pueda desempeñar ahora mismo como embajador en el Reino Unido es distinta a la que estuviera desempeñando hace 20 años. Lamentamos mucho cuando hay un accidente y por supuesto que estamos comprometidos con las familias y con el honor y con la reivindicación de esa labor. Gracias. Gracias.